A ver, bro, muestra tu arte. Uh-huh, claro. Prepárese, porque su ojo va a explotar con esto. Te presento, ¡oh, Dios mío! La pintura que va a revolucionar el arte. Eh, bro, esa cosa está aburrida. Espera, ¿cómo? ¡Es muy simple! Pero duré una semana haciéndolo. ¡Lo hiciste sin amor, sin corazón! ¡Eso no es arte! Oigan, chicos, miren mi pintura. También te van a regañar. ¡Esto es arte! ¿Cómo? ¡Es abstracto! ¡Profundo! ¿Cómo lo hiciste? Eh... Uh, por fin conseguí pintura. A ver... Eh, ¿con el corazón? ¡Es perfecta! ¡Animales sin cultura! ¿Pero qué?